Música 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 Puesta en servicio, inauguración de esta plaza, la trasera del exconvento, que yo creo que ya podemos llamar Santi Plaza realmente, porque así lo es con un servicio también de aparcamiento que va a dar, pues yo creo que un pulmón importante al funcionamiento del casco de los silos. Esto ha sido como yo creo que ha pasado durante mucha época, durante un número importante de años que hemos pasado esta crisis tan terrible, los ciudadanos la siguen todavía soportando, las administraciones empezamos a salir un poquito hacia adelante con más recursos, pero hasta hace poco pues teníamos que poner muchos pocos para hacer algo. Y en este caso ha sido así, el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias y el Cabildo en distintas áreas pues han ido poniendo algunos recursos para hacer lo posible, desde el área de cooperación, desde el área de planificación, en el caso del Cabildo financiando pues casi un 80% de la obra en distintas fases o aportaciones. También desde el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Comercio, agradezco la presencia también aquí de su antiguo director, que fue el que promovió también esta obra, y el propio Ayuntamiento, que a pesar de las dificultades económicas, como digo, pues sí fue capaz de poner recursos para realizar esta obra. Que como digo, yo creo que ha quedado muy bien, permite tener otra, digamos, otra visión de los hilos de la carretera general y una buena zona de esparcimiento pues para el ocio, para las familias y para el disfrute. La presencia de todos ellos hoy aquí creo que dice mucho de la importancia de este proyecto que dijimos al principio y ratificamos al final que no es un simple proyecto de urbanización o de generar un espacio nuevo, sino que queríamos inicialmente romper con la imagen de una variante que encajonaba la visión de quien se acercaba por la zona. Queríamos romper con esa visión, lo hemos conseguido, aparte generar espacios nuevos, espacios de uso público y una zona también que genera la posibilidad pues de estacionar cerca del núcleo principal del casco histórico. Como todos los grandes proyectos que se hacen en los hilos, estamos habituados a que no participe exclusivamente un área, una administración, sino que tenemos que buscar amigos en un montón de áreas y de elementos de gobierno de diferentes administraciones. Creo que no miento si digo que este ha sido el mayor envite y la mayor gestión que se ha realizado en los últimos 10 años por parte de este grupo de gobierno en la gestión municipal. Cooperación municipal, presidencia, planificación territorial, dirección general de comercio, esos son los amigos que nos hemos buscado para intentar sacar adelante algo que inicialmente era muy complicado, que se tornó difícil con los diferentes informes, estamos al lado del casco histórico, al lado de una carretera, nos ha generado muchísimas dificultades el remate definitivo, pero bueno, la obra está terminada, culminada y yo creo que va a quedar para el disfrute de todo. ¡Voy, me voy a tomar a ver!